Hola chicas, bienvenidas al canal de un día más Bueno, ya estáis viendo la hora que es, ¿vale? Pero me ha sido imposible grabaros el vídeo antes, editarlo antes Problemas ajenas, ¿vale? Pero bueno, como yo seguís, muchos de vosotros a los fines de semana os conectáis por la noche Pues si estáis en un momento de aburrimiento, pues lo podéis ver Supongo que os saltará con la campanita Y nada, las que estáis buscando contenido más o menos igual Pues nada, aquí tenemos las novedades últimas del Mercadona tan, tan deseadas Y nada, que no me voy a arrollar más en la intro Que si queréis ver lo que tengo que enseñar a continuación Pues os invito a ver el vídeo como siempre Y como siempre os digo, dentro de vídeo Bueno, a ver, aparte de las novedades Ay, el dedo, ya estamos con el dedo Aparte de las novedades, sí que es verdad También es verdad que han repuesto alguna de las novedades que ya salieron Que yo en su momento no había probado y me quedé con ganas de probar Entonces ahora os la voy a enseñar Pero la mayoría son las últimas novedades de perfumería recién sacaditas del horno Os voy a empezar porque habéis visto dos bolsas Claramente porque está distribuido en dos bolsas Una por aquí Y en la otra Vale, tiene una cosita suelta Bueno, esto, novedad para vosotras no es Para mí sí ¿Vale? Es la cremita esta de manos Si se volvió, es tan súper viral Y tan súper famosa Es esta La de carité Que es crema de manos con carité y vitamina F ¿Vale? Esto nos dice De que Se usa diariamente Para restablecer la máxima suavidad de la piel Enriquecida con vitamina F Y mantenga de carité Ayuda a nutrir y reintratar las manos Bueno Yo esta no me la cogí en su momento Porque aún me quedaba de otra edición Que había salido anteriormente Y me estaba esperando terminar la otra Obviamente para cogerme esta Normalmente me la cojo todo Siempre cuando sale en novedad Pero He decidido esperarme A mí si las manos últimamente Aparte de tenerlas muy secas Sí que es verdad que se me deshidratan enseguida Porque tengo mucho pellejito Entonces me es muy difícil hidratarme La mano a fondo Porque vamos Es bueno Difícil Casi imposible Sé que mi dadas no va a hacer Pero la voy a probar Si la habéis probado alguna de vosotros Decidme si va bien Si va mal Si te deja sensación grasa Que es lo que a mí no me gusta Pues no me gusta para nada Que lleves sensación grasa Y nada Esta la voy a probar Luego otra de las cositas Que también es verdad Que ya habían sacado Y me he llevado El último Que había En Mercadono Pero yo lo quería Probar En su momento Yo os hablé De los dos nuevos tónicos Que sacaron Que fue El eniacinamida Vitamida No sé qué Y el de árbol de té Vale Pues resulta Que habían sacado También Los glotecitos Estos de aquí Este es Más pequeñito Vale Que es el de la Triple limpieza Y este Nos lleva El desmaquillante Y limpiador De cara Que es un Vamos para mí Es un limpiador De cara Normal y correcto Yo voy a utilizar Como un limpiador De cara Normal y correcto El exfoliante Que es este de aquí Ahora os abro la caja El exfoliante facial En polvo de diamante Que es Este de aquí El chiquitín Luego nos lleva El tónico de árbol de té En formato miniatura Bueno, miniatura Formato mini De 100 mililitros Si no soy grande Y luego el disco de aquí Supuestamente Para desmaquillar Para limpiar Etc Es verdad que algunos productos De este pack Solo se puede utilizar Una vez cada semana O cada 15 días Por ahí Pero bueno Por probar Pues no pierdo nada Así que es verdad Que todo es en formato Muy chiquitito ¿Veis? Este contiene 100 Este contiene 50 La esponjita Y el botecito Del árbol de té Que es de 50 Es una copada del bote Ya sabéis que yo La cosa pequeñita Si yo ¿Veis? Mirad Es en tamaño mini Y este también Pues sirve Pues para la gente Que por ejemplo Se va de viaje O cualquier cosa Gasta el bote Y lo relleno Porque yo Lo echo Hasta para ponérmelo aquí Por ejemplo Cuando Tengo una cosa En el cuarto de baño Y otra aquí Sabéis que yo soy De reciclar Un montón Los botes Luego la esponjita El exfoliante facial Que es el que hay que utilizar Como máximo Una vez por semana Y este sí que nos lleva 50 mililitros solo Y es este de aquí Ya veremos todo esto Cómo reacciona Con mi piel Porque como yo La piel ya sabéis Que la tengo Muy muy sensible Pues no lo sé Cómo me decepcionará A mí Pero bueno Y este que es El desmaquillante Y limpiador Que también es En formato De 100 mililitros A ver Sinceramente Por el precio Que tiene el kit Lo quería probar No era por otra cosa En lineal fijo Yo no me he dado cuenta Quitando el tónico Si alguno de estos productos está Creo que no Si alguno lo habéis visto O sabéis Si está o no está O eso Decídmelo Por si me va bien Pues para repetir con él Porque no estaría Nada mal La verdad Si me va bien Claro Si veo que surge Alguna reacción en la cara O me veo yo que No sé Cualquier cosa rara Pues ya descartaría Lo que sería El utilizar El este Vale Bueno pues os continúo por aquí Que esto ya Ah vale Perdonad Os voy a sacar Las reposiciones Que yo no probé Novedad en su momento Porque es que no conseguí Por Dios Por ninguna de aquellas No conseguí pillar Ni un pack Vale Pues este viaje he cogido Uno Dos Nos miento Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Se volvieron super virales Se volvieron Lo más de lo más La gente decía Que funcionaban geniales Yo sé que aquí No me van a hacer mirarlos Porque no Obviamente A mi no me va a hacer Pero son los famosísimos Parches de hidrogel Para los ojos Vale Y van extracto de pepino Y ácido Y alurónico Refresca Y reduce La hinchazón A ver Ya no lo pone Es para todo tipo De pieles Y esto Yo no sé por qué Lo sacaron Y lo quitaron A mi es que No me dio ni tiempo Ya sabéis que Yo soy de las que va Y coge Lo primero No me dio tiempo Es que no me dio tiempo O sea No sé Esto es una reposición Que yo Si la gente lo pide tanto Lo utiliza tanto Etc Etc Pues oye Deja el lineal fijo Es que tampoco Es tan excesivamente caro Vamos a ver Hijos míos Del Mercadona Dejármelo fijo Por favor Si que no me veis Pero yo os lo digo Esto es aquí Entonces he decidido Pues nada Cogerme Estos de aquí Y ya pues Si los quita Pues utilizaré uno Cada no sé cuántos Y si vosotros sabéis De algunos también Que vayan bien Que no son excesivamente Pues dejadme en la cajita De comentarios Que yo Sea consciente de ello Porque igual Pues los pruebo también Y Tengo otra opción más Si me quita estos Vale Y ahora sí que ya os voy Con las novedades Novedades En primer lugar Vosotros sabéis Que yo soy fanática De las velitas De chai Hacen con todos Los puntos De la casa Porque me encanta Me gusta mucho El olor Cuando las Sin encender Ya huelen Y cuando las Enciende Ya huelen Bueno Esto de aquí No me lo como Así os lo digo Que son las velitas En el formato En el formato mismo De chai Pero de toffee Vale De caramelo Esto huele Pero vamos A caramelo Caramelo Así os lo digo Que huele A caramelo Total Y sinceramente Si cuando yo Encienda la vela Huele lo mismo Que estoy oliendo Esto Os lo prometo Que vamos Es una exageración Esta creo que El precio es de 1.75 Me parece que No lo ha subido Todavía Y yo no las había probado Yo no me iba A quedar sin cantarlas Obviamente Ya me conocéis Que no Vale Y ya nos vamos Con perfumería Que lleno Las novedades Que ya han traído Y ya Nos están haciendo Bueno Esta una de ellas Yo que ya llevaba Unos días Me parece Que os voy a empezar Por ellas Que aquí también La cosa va De gachondeo Porque va en otra bolsita También pequeñita Os siento Después de una Va la otra Después de la grande Parece esto No sé El secretismo Total Pero me han puesto Este día Casi Que vamos a ver Bueno Para empezar El Último Labial Delineal Fijo De novedad Es este de aquí El fluido mate Número Evitar las gafas Y nos vemos El número 12 Es este de aquí ¿Veis? Está sin abrir Y en teoría Es un fucsio Ya mismo No me lo puedo No me lo puedo probar En el labio Porque Los llevo Con brillo Llevo Los labios Sechísimos Totalmente Yo creo que ya estoy Empezando con La época Esa tonta Del cambio Y me está afectando Un montón En la parte de aquí Que se me reseca Que no hay manera De Vamos Que no Pero voy a hacer El swatch En la mano Como siempre Y voy a ver El tono Porque Tampoco había Para probártelo allí Y este tampoco había Entonces el tono Tampoco estaba yo Pero bueno Como estos Normalmente Siempre me gustan A Pussy Pues es Fucsia Fucsia Total Mirad Es este Os enseño El gupillón Porque Bueno El aplicador Porque ya sabéis Que es que Últimamente El mercador La va se está clavando Con lo que son Este tampoco hace clic Es que Si no se sigan Enseguida Cuando no se cierran Bien Sería este tono De aquí Que es un fucsia Es un rosa Muy muy intenso Pero no quita Que es Muy muy bonito Para esta época Viene genial La verdad Viene súper súper genial Para mí Sabéis que yo Hecho soy de rosas Me gustan Todas las rosas Obviamente Bueno hay algunos Que no me quedan bien No voy a decir Que me gustan Todos Todos Que hay algunos Yo me he probado Que no me gustan Para nada Y sería Este de aquí Y a ver Si me lo puedo quitar Antes de que se seque Porque este se fija bastante Y si no voy a pringar Todo lo demás Y Como está la joya De la corona ahí Pues no quiero Estropearla Obviamente Claro Ahora me entenderéis Vale Antes de que se seque Se quita sin problemas ¿Veis? Y Y Y Porque A ver Estos me gustan Muchísimo Lo sabéis Además Os lo he dicho Un montón de veces Porque Clonan muy muy bien A ver Está claro Que no son los Mateín de Maybelline Pero si que Os clonan bastante Bastante bien O sea Hacen Un clon ¿Para qué se ha enseñado A mano? Clonan bastante bien A los de Maybelline ¿Vale? Y si queréis Una opción económica Pues tenéis Estos Yo los tengo Todos Estos Y con los que Yo tuve problemas En su momento Que ya saqué Un vídeo Hace Un montón De tiempo Porque la gente Me discutía De que era mentira Y aún me quedan Señoras y señores Pero si es que Yo no tengo Por qué mentir Es que aquí A Valencia Vino Esta edición Es que no Tengo por qué mentir Vino Los fluidos Mates En este Pacallín O sea No en este Está el vídeo En el canal Además Creo que lo subí Dos veces Porque la gente No me creía Me ponían comentarios Que era mentira Bueno Ahí está la prueba Es que yo no miento Estos Ya habían venido Aquí a Valencia Dijeron que los iban A expandir Por toda España Yo no sé si llegó O no llegó O los comentarios Que me hicieron En su momento No habían llegado Y llegaron después No lo entiendo Pero a mí Me llamaron mentirosa Porque me dijeron Vamos No me voy a sacar Yo de la manga A un fluido mate Que ponga Dele plus Ahí abajo Y los haya hecho yo A ver No Vale Entonces ya teníamos Una gama anterior De fluidos mate Y esta es la nueva Que luego yo descubrí O sea Que no que en ningún momento Ya este lo guardo yo En ningún momento Miento que no tengo Por qué mentir Si ya sabéis Que las novedades Que sacan Os las enseño enseguida Para que Voy a mentir Bueno Lo me han sacado La colección De los pintauñas Ya tirando a festividades Que se llama Glimmer Vale A ver El packaging Es doradito Por arriba Son tres Os enseño Cada uno Pero son Tres A tres euros Cada uno Vale Ha sacado Uno En un tono Rojo Pero rojo Fuego Este de aquí Pacalín Es muy bonito Es en dorado Por arriba Es muy muy bonito Es precioso La verdad Y las deletiditas También Este rojo Es un rojo Navideño Yo lo asocio Al rojo Navideño Pero yo en invierno Las uñas también Me las suelo pintar En rojo O en granate Vale O sea Que lo tengáis en cuenta Que es un rojo Normal Este no lleva Ni glitter Ni shimmer Ni nada Es un rojo De brillo Luego Si que ha sacado El típico dorado Que ya Tirando más Cada navidad Es este de aquí Que este si que ya Tiene partículas Que ya nos vemos Que es ya Para más Más festividad Intensa Yo de hecho Ya sabéis Que cuando se acercan Ciertas fechas Solo hacerme Dos uñas Alternas De un color Y las otras Del otro Normalmente Voy variando Así dos O tres Tres O dos Dos o tres De estos Por ahí Para intentar Y luego ya El glitter Glitter Que yo este Muchísimas veces Lo uso de top coat Vale Este si que Es verdad Que es glitter Pero yo suelo usarlo De top coat Por si quiero hacerme Por ejemplo Media uñita O ponérmelo encima Por ejemplo Del rojo mismo Pues encima Vale No queda Es semi Transparente No es que te cubra Toda la uña Entonces al quedar Semi Transparente Pues te hace Como un top coat En glitter A ver Que te lo puedes poner En este Como en cualquier Pinta uñas Que tú tengas por ahí Independientemente No tiene por qué Ser con estos Y ya voy Con la joyita De la corona Ya nos vamos A sufrir más Ya tenemos El Super Aquí lo tenéis Calendario De las 12 De icónicos Perfumes En miniatura Vale Yo con esto Os voy a discrepar Un poquito Bueno Voy a discrepar Primero os digo Lo que lleva Y luego os explico Vale Esperad que lleva El cero aquí Por cierto No sé si os habéis Enterar Noticias Pero bueno Aquí en un mercado No de Valencia Os hablo de Valencia Porque claro Yo soy de aquí Que ahí las noticias vuelan Pero bueno Se han pegado Señoras y señores Dos mujeres Dos señoras Por la última Que quedaba En ese mismo momento Entiendo Yo entiendo Que esto es una pieza De coleccionismo Para quien le guste Las miniaturas Que hay muchísima gente Que le gustan Las miniaturas De perfumes Vale Pero oye Pegarte Porque queda el último Bueno Discutir casi Llegar a las manos En pocas palabras Tenía que separarlas Porque era el último Y se lo querían llevar Las dos A ver Yo ahí no voy a llegar Yo si llego Y veo que hay un último Y vamos dos A ver Yo no Pero es una anécdota graciosa Que os quería contar Vale Lleva 12 mini perfumes Bueno Mini de todo Perfumes Aquí me fue en fragancia Porque lleva Perfumes y aguas de colonia Y aquí Aquí de la cuestión Está En que Las botellitas Son de 12 mililitros Y las 12 Tiene un precio De 20 euros A ver Que era la discrepancia Que yo os quería explicar De esto Ahora os la enseño Pero os lo voy a comentar Vosotras Sabéis que De normal Saca las botellitas Estas pequeñitas A 1,50 O Unos 75 No sé si las habrá subido Pero en fin Pero llevan más mililitros Bueno Yo sé que estas son De las grandes Pero aunque sean De las grandes Está súper bien Para quien sea coleccionista Y para quien quiera Tenerlo de exposición A ver Yo de hecho Me lo voy a poner de exposición Vale Abiertos así Nada más Lo abres Huele genial Porque huele Genial 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 Y lleva De aquí hay muchas Que yo no he probado O sea Me he quedado Así Porque yo no he probado Muchas de las que hay aquí Mirad Por ejemplo La Aikiru No la he probado Ahora os voy a sacar Una para que veáis El formatito La Aikiru No la he probado La Como tú amor Sí La Complicity No la he probado La de ella Si la probé en su momento Que fue la edición De navidad La elección Sí creo que la tengo Hasta por ahí La Classine Creo que está ahí Enfrente mismo Porque me la quedaba Mi madre Para navidad Del año pasado La Maizol Supreme No la he probado La Maizol Enchante Tampoco La Borearia Sign For here Sí porque la tengo ahí O sea Ya os digo La Rose New También creo que estaba por ahí Sí La Soplo Normal Creo que no Porque yo creo que Tengo la Intense Y luego nos viene La Baisley Que no lo sé Tampoco Creo que no me suena O si me suena No lo sé Corregirme Pero bueno Os voy a sacar una Esta misma De aquí abajo Por cierto Van pegaditas Con una gotita De Ahora lo enseño Como el pegamento Ay ¿Ves? Para que la botellita No sé Mirar Aquí detrás Veis Va una gotita Como de silicona No sé si lo podéis apreciar Por ahí Para que no se Menee De la casita Donde va ¿Vale? Yo eso lo veo muy bien Porque si te lo vas a poner De posición Pues yo por lo menos Estás con la de esta De que no se No se muere A ver La botellita Es muy bonita En sí Porque es preciosa Lleva el nombre De la colonia Que es ahí Y luego lleva Esto de aquí Que lo ha hecho Con el Este lacito rojo Muy bonito La verdad El detalle Con el alito ahí Y esto en teoría Es lo que tú quitas A mi la cargo Para usarlo ¿Vale? Yo tengo que decir Una cosa Quien sea coleccionista De miniaturas Sé que esto No lo va A utilizar Yo En mi persona Las voy a utilizar Y cuando se acabe Lo de las botellitas Lo pondré O sea A ver Lo voy a poner en sitio Las voy a ir utilizando Y luego lo dejaré Despósito Porque Las botellitas Son muy bonitas Y aunque se queden vacías A mi me da lo mismo Porque quedan También muy bonitas Vacías Puestas dentro De la cajita Y Para mi Pues oye Queda muy Muy bien Esto era Lo que más Más Si no me equivoco Deseando Esta De que saliese En Mercadona Ahora no la voy a poder Meterme La voy a cargar Y no sé Pues yo ya no sé Esto Si lo ha hecho Para que no lo usemos No lo sé Esto está genial Tanto para Regalártelo tú Como para hacer Un regalo Que vale Que conforme está hecho Y todo Son 20 euros Y yo reconozco Que para un regalo No es Excesivamente caro No No es excesivamente caro Pero las botellitas En verdad Me las he hecho De 12 mililitros Pues por lo menos Vale Son miniaturas Que son miniaturas Pero es que en realidad Las otras que compramos Que salen También son miniaturas Y llevan un poquito más Entonces no sé Pero me la he hecho Por lo menos De 20 Que sigue siendo Una miniatura Pero son una cucada La verdad Son una cucada Y yo Hay algunas Que no había probado Con lo cual Ya tengo la excusa Para probarla No comprarme La grande Y Decidir Si me gusta No me gusta Se me queda el olor Porque no todas Se te queda el olor Tampoco Que todas son clones Vale Todas son clones Todas sabemos Que son clonazos De las de alta gama En teoría Voy a poner el precinto Para que ya no se me abra Porque esta está un poquito Se os habéis dado cuenta Esto se abre enseguida Y de aquí Está un poquito claro Al ser la caja de cartón Hay que tener Mucho mucho cuidadito Con estas cositas Entonces Por detrás Nos dice Cada una Cuáles Pero bueno En la misma botellita También te lo pone Y esta era La super super novedad Tan esperada Que yo sé Que estaba esperando Un montón de gente En el marcador Pero de ahí A mi opinión personal De lo que yo os he contado De la anécdota Yo lo sé Por qué ha sido Justamente aquí en Valencia De llegar hasta ese extremo A ver no Que yo sé Que es una elección limitada Pero bueno Se han puesto hoy La primera bandada Como digo yo Pues igual mañana Estaré repuesta No sé No sé Yo por esas cosas Yo os digo Que no Ni me veréis Ni lo he hecho nunca Ni nada Pero bueno Oye Eran Creo que personas También bastante mayores Y No voy a No voy a Entrar en el tema Que ya bastante Tema tenemos Si quisiéramos entrar Y nada Chicas y chicos No me voy a enrollar más Que estas serán las novedades O de tal Las horas que son Ya me da igual Os lo voy a editar Os lo voy a subir A la hora que os salto Os ha saltado Si os apetece verlo hoy Pues lo veis Y si no Pues lo veis Mañana domingo Cuando queréis verlo De hecho Os tengo que grabar también Que vais a tener doble Esta semana O sea esta semana no Este os sale en fin de Pero la semana que viene En vez de El jueves Perdón Os voy a adelantar Un vídeo Bastante interesante Para el martes Os lo digo Para que La que los Jolín Estoy espesita Las que lo queréis ver Y no os queréis perder Detalles de este vídeo Que es súper interesante Más lo tengo que sacar Ese día en concreto Y os explicaré En el vídeo El porqué Que sepáis Que tenéis videito También el martes Que os espero A todas y todos Y nada Que os espero Que os haya gustado El vídeo Como siempre Os mando millones Y millones de besos Y nos vemos Pues muy pronto Nada de día Chicas Chao